Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí para empezar ya nuestra clase de química. Ya esta es prácticamente una de nuestras últimas clases. Ya cerrando lo que es el material didáctico, el libro, ¿correcto? Ya prácticamente el examen de edición está a la vuelta de la esquina. Así que entonces, a estar activos en la clase en la cual vamos a desarrollar las preguntas de oxigenados y nitrogenados. ¿Ok? Que tenemos en nuestro libro o material didáctico. Ya hemos avanzado pues alguna pregunta, ¿no es cierto? Así que vamos a modo de repaso de nuestra parte teórica. Voy a proyectar entonces acá las siguientes imágenes. Un momentito, por favor. Vamos a ver la imagen sobre lo que es los oxigenados y los nitrogenados. ¿Ya? Por ejemplo acá, veamos el caso siguiente. Vamos a poner por acá. A ver, recordemos estos puntos, por favor, brevemente, sobre los oxigenados para luego pasar a los nitrogenados directamente. Y obviamente ya para ello pasar ya nuestra parte ya de ejercicios en forma total. ¿Ok? Hoy día recuerda que el día jueves tenemos nuestras clases hasta las seis y media. En las oxigenadas, cuando analizamos las funciones oxigenadas, hablamos de los alcoholes, los etres, los aldeídos, las cetonas, los ácidos y los esteres fundamentalmente. ¿Ok? Además también de los anírdidos, de ser el caso. Recuerda que los alcoholes tienen al grupo hidroxilo en su expresión. ¿Correcto? ¿Correcto? Y se entiende de que el OH, el hidroxilo, está unido a qué clase de carbono? A ver, ayúdame. El hidroxilo, ¿a qué clase de carbono está? ¿Qué hibridación tiene ese carbono? A ver, ¿qué hibridación tiene ese carbono? ¿SP2? ¿SP2, segura? A ver, ¿es SP2? ¿Cuál es la hibridación, muchachos? No es SP2. SP3. Tiene que ser SP3. Muy bien, tiene que ser SP3. Esa sería la hibridación para este átomo, en este caso el carbono. Bueno, se llama alcohol primario cuando el alcohol tiene, el alcohol tiene al OH unido a un carbono primario. ¿Sí? Se llama alcohol secundario, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo se llama alcohol secundario? Vamos a hablar. ¿Cuándo se llama alcohol secundario? A ver. Activa tu audio. ¿Cuándo se llama alcohol secundario? Se llama alcohol secundario cuando el OH va unido, va enlazado, ¿a qué clase de carbono? A ver, ¿a qué clase de carbono? Tiene que ser el carbono secundario, ¿ya? Al carbono secundario. Y se llama alcohol terciario cuando el OH va unido a quién? Vamos, dilo. ¿A quién va unido? ¿A quién va enlazado? ¿A quién va unido? A ver. Va enlazado al carbono terciario, ¿ya? Bueno. Los aldeídos tienen al grupo carbonilo, ahí está el CO, donde el carbonilo, el carbono, el carbonilo, está en la posición uno. ¿Correcto? Ahí está el carbonilo. Carbono en la posición uno. ¿Ok? ¿Ok? Al momento de nombrar al carbonilo, entonces se entiende perfectamente de que el carbono uno está en donde se encuentra el carbonilo, y lo demás según la cantidad de carbonos en la cadena principal. ¿Ok? 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 Si tiene cuatro carbonos, cuatro carbonos, a ver, ¿cómo se llama el aldeído de cuatro carbonos? Vamos, escucho. ¿Cómo se llama el aldeído de cuatro carbonos? Vamos, háblale. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos, vamos. ¿Cuál es el muchachos? Butanal. Butanal. Muy bien. Así es. Butanal. El aldeído de cuatro carbonos se llama butanal. El aldeído de seis carbonos, ¿cómo se llama? El aldeído de seis carbonos. Exonal. Exonal. Muy bien. Así es. ¿Es necesario indicar el número uno? ¿Es necesario? No. Siempre se empieza del grupo funcional. El número. Claro. En el caso del aldeído, ya empieza el propio grupo, así que no hay necesidad de decir la uno. ¿Ya? Así es. Muy bien. Chicos, acuérdense que el aldeído, el aldeído, pues acaso viene de una oxidación. ¿Sí? Sí. El aldeído, por ejemplo, viene, proviene de la oxidación de un alcohol primario. ¿Ya? Y la acetona, ¿de dónde viene? A ver qué me dice. La acetona proviene de una oxidación. ¿De quién? ¿De qué alcohol? De un alcohol secundario. Así es. De un alcohol secundario. No se olviden eso. ¿Ya? Lo tienes ahí, está listado ahí. ¿Sí? ¿Lo ves? Perfecto. Muy bien. La acetona, ¿no? Terminación Ola. Si hablamos de la acetona, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera acetona? Vamos. Activa tu audio. ¿Cuál es la primera acetona? Vamos. Por favor. Contestando, contestando. Leslie. Every. Video. Estará ahí. No sé si será Ana. A ver. Vamos. ¿Quién es el primer, la primera acetona? Ah, ya. Muy bien. Ana dice que sí está. Ya. Bueno. ¿Cuál es la primera acetona, Ana? Vamos. Vamos. ¿Cómo se llama? Vamos. Propanona. Propanona. Muy bien. O O acetona. Ya. Propanona O acetona. Así es. Propanona O acetona. De 1905. ¿Quién es 1905? Creo que Beth, ¿no? Beth, ¿eres tú? ¿O eres infiltrado? Estoy infiltrado, ¿no? A ver. ¿Quién será? Renómbrate, renómbrate, gozo. Ya, renómbrate. Ya está. Bueno. Entonces, sigamos. Ya después se va a renombrar. Ojalá. Muy bien. Ya está. Entonces, en ese caso, gracias Beth. En ese caso, estamos hablando de la acetona, donde tienes el carbonilo, el CO, en forma intermedia. ¿Ya? En forma intermedia. Y, por supuesto, a la hora de renombrar, vas a enumerarlo y, si se puede, ¿no? También va a entrar en el nombre. Por ejemplo, las dos pentanonas, ¿no? Dos pentanonas, que es diferente a uno pentanón. ¿Ya? Esa es la idea. Muy bien. Este. Muy bien. Entonces, con esa condición de los aldeídos y los cetonas, pasamos a los ácidos carboxílicos, que son los ácidos orgánicos fundamentales. La regla general, la fórmula general, es R-C-O-O-H. C-O-O-H. ¿Ya? ¿Cómo se llama el grupo de los ácidos? Vamos. ¿Cómo se llama el grupo funcional de los ácidos carboxílicos? Vamos, dilo. ¿Cuál es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos? ¿Qué? El carboxílico. Claro, el carboxílico. Muy bien. El C-O-O-H, ¿no? El C-O-O-H. Así es. Ahí está, ¿no? El ácido. Y los ácidos carboxílicos pueden ser desde un carbono en aire. ¿Ya? Así es. Los primeros siempre son muy solubles en el agua y después vamos avanzando. Va bajando la solubilidad en el agua. ¿Ya? Va bajando la solubilidad en el agua. Muy bien. De hecho, el ácido del binario se llama ácido etanóico o lo que también llamamos de repente ácido acético. ¿Ya? Muy bien. Acá, primero, éter. El éter, el éter, es una sustancia orgánica que tiene un grupo. ¿Cómo se llama el grupo de los éteres? Mira tu pantalla. ¿Cómo se llama el grupo de los éteres? Por favor. Vamos, hablando. ¿Cuál es el grupo del éter? ¿Ya? Vamos, vamos, hablando. ¿Cuál es el grupo del éter? A ver, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? A ver en la pantalla. A ver, Leslie. Galileo. Sarai. A ver. Bet. ¿Cómo se llama el grupo del éter? Treinta. Sí. A ver, nada, nada. En la pantalla, muchachos. Es obvio que está la O ahí. Oxy. El Oxy. Muy bien, el Oxy. Anita ha escrito ROR, ya que viene a ser básicamente la fórmula general. ¿Sí o no, Anita? Es la fórmula general. Pero yo pregunté solamente el nombre del grupo. Pues está bien, bueno, al final, ¿no? Claro. Le dice Leyer. Muy bien. ¿Cuándo es un éter simétrico? ¿Cuándo es un éter simétrico? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuándo es un éter simétrico? ¿Qué es eso? Ya, espérame eso. Vamos, chicos, hablando. Todo está en la pantalla. ¿Cuándo el éter es simétrico? ¿Cuándo es asimétrico? Cuando tiene la misma calidad de carbonos a la izquierda y a la derecha. Ya. Ya. Aquí dice cuando está equilibrado. Bueno, Anita lo está hablando en un término físico. Pero bueno, no está mal. Obviamente no está mal. No, no, no. Lo que ha dicho el video también tiene razón. Y por ahí alguien escribió, no sé quién fue. Dice que el radical es diferente uno de otro. Claro. O sea, el grupo R es diferente uno de otro. Ese es asimétrico. Y cuando es igual en ambos lados es simétrico. ¿Correcto? Así es. Por ejemplo, el metoxietano, ¿no? Metoxietano, mira. De la pantalla. Metoxietano tiene ese grupo metoxi y al otro lado el grupo de dos carbonos, ¿no? No son iguales. Ese es asimétrico. En cambio, el dietilétero es simétrico. De todas maneras. De todas maneras. ¿Verdad? Muy bien. El mismo en ambos lados dice Mary. Muy bien, Mary. Así es. Mary, Mary, ¿me está escuchando? Sí. Mary o Mary. ¿Cómo te dicen en este? Discúlpame. A ver si lo digo mal de repente, ¿no? No estoy diciendo bien. Mary o Mary. ¿Por qué usted no me está diciendo mal? O igual es. Igual, ¿no? Bueno, ya me contestará. Sí dice. Bueno, sí, supongo que debe ser igual en ambos lados. Bueno. Sigamos. Los éteres, entonces, dice acá. ¿Cómo se obtienen? Por deshidratación de alcoholes, por acción de ácido sulfúrico. ¿Ya? Así es. Por ejemplo, acá. Acá está, ¿no? Mira, fíjate. Ahí está. Está en la pantalla. Lo he puesto ahí con el plumón. Etanol y otro etanol. ¿Lo ves? Los dos etanoles van a reaccionar en medio de ácido. Y lo que se produce es de que de un lado sale H, de otro sale OH. Y al final se condensa y tienes oxígeno en medio, ¿ya? Y obviamente sale agua, ¿ya? Sale agua. Muy bien. Sale el etoxi etanol. Perfecto. ¿Cómo se llama el grupo de compuestos orgánicos que da olor y aroma a frutas y flores? De nada. ¿Cómo se llama? Vamos, hablando. ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Cómo se llama esa función? ¿Cómo se llama ese grupo de compuestos orgánicos que da olor y aroma a frutas y flores 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 y flores? El éster. El éster. Muy bien. El éster. El éster es directamente un derivado, amigo, del ácido. Derivado del ácido es diferente. El éster, este, perdón, viene de qué reacción? Está en la pantalla. A ver, ¿quién me dice? Está en la pantalla. ¿Reacción a qué? ¿O quiénes? A ver, por favor. Hablando, hablando. ¿Qué reacciona? Vamos, chicos. A ver. ¿Cómo se ve ese compuesto que acaba en COOH? ¿Qué cosa es ese COOH? ¿Cómo se ve esa función? A ver. ¿Viene de la reacción de un ácido carboxílico y un alcohol? Exacto. Muy bien. Se extrae de todo el conjunto un agua y lo que queda es la fusión de los dos. Al final sale COO al menos. ¿Qué? Ejemplo. Etanoato de metilo. El etanoato de metilo, ahí tienes, fíjate, ¿no? CH3, COO y luego CH3. Etanoato, dos carbonos, metilo al fondo, ¿no? El CH3. Puede ser también etanoato de etilo. ¿Qué? O propanoato de metilo. Pero siempre el carbono uno es el que está en el COO. Ese era del ácido, pues. El heredero del ácido. ¿Ah? Derivado del ácido. Del ácido carboxílico. ¿Ya? Derivado del ácido carboxílico. Ok. Muy bien. Serían todas las principales, ¿ah? Ah, falta uno. Acá está. ¿Qué dice abajo, abajo? Una función bien grande. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa función? Ah, el hidrido del ácido. Claro. Eso desde ahí viene de una deshidratación, mi amigo, ¿ah? ¿Qué se deshidrata? Se deshidrata en este caso, se sale agua. ¿De qué? Dado dos ácidos, ¿ah? Dado dos ácidos. Ácido A con ácido B. Se juntan, ¿cierto? Y logran, entonces, que entre ellos haya un aporte de la formación de un agua. Y lo demás se ensambla. Se ensambla, ¿no? Así que queda en medio CO y otra O al medio y otro CO. ¿Te acuerdas? Entonces, ahí eso se llama aníbrido etanóico. ¡Qué grande! Mira esa fórmula. RC y tres oxígenos. Y luego otra C y R. Así que es cuestión de recordar, grabar, algunas de estas fórmulas para efectos de, digamos, de reconocimiento, ¿no? Y la hora de las preguntas de examen, si es que fuera el caso. Muy bien. Aníbrido de ácido. Y bueno, chicos, hablando un poquito de esto en biología. No lo he tocado acá, porque ustedes yo sé que lo ven en biología. A ver, chicos, los azúcares, ¿tienen o no tienen rasgos cetónicos? ¿Tienen o no tienen rasgos de aldeído? ¿Hable? ¿Qué opina? Si lo tiene, ¿no? A ver, si lo tiene. Claro. Por ejemplo, a ver, Sarai, ¿tú te acuerdas que los, déjame pensar un poquito, la glucosa, eso se lo ves en biología, pues, ¿no? Ya eso no, no, mucho porque lo veo en biología. La glucosa y la fructuosa. Por ejemplo, para mencionar dos azúcares, dos monosacáridos. La fructuosa. ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Te recuerdas? ¿La fructuosa o la glucosa? Seis, ¿cierto? Seis. La sacarosa es la fusión, vendría a ser la unión de ambos, de glucosa más fructuosa, ¿no es cierto? Con una salida de agua. Como tú te recuerdas, los dos, tanto fructuosa como glucosa tienen seis carbonos. Pero al momento de hablar de ellas, hablar de ellas, como tú sabes perfectamente, uno de ellos tiene CO intermedio, o sea, rasgo cetónico. Y el otro tiene CHO, rasgo de aldeído. ¿Cuál de las dos es la de rasgo de cetona? A ver. ¿Cuál es la fructuosa o glucosa? Fructuosa. La fructuosa, muy bien, la fructuosa. Correcto. Por eso se dice, Ana, Saray, de que la fructuosa es una ceto, ceto de cetónico, ceto ex. Ceto exosa. Ceto exosa, muy bien. ¿Por qué ceto exosa, profesor? Bueno, ojo que estamos hablando de biología un poquito. Se dice ceto exosa, ¿por qué? Porque tiene ceto de cetónico, CO. Ex, porque son seis carbonos. Osa, porque es un azúcar. Todos los azúcares acaban en Osa. No te olvides, ¿ya? Entonces, vamos, alguien que me ayude con la pantalla. Vamos, la glucosa, ¿qué sería? La glucosa, ¿qué sería? Tiene vaso de aldehido, ¿ya? ¿Cómo se le llamaría entonces? Ceto exosa, no creo, ¿ah? Aldo exosa. Aldo exosa, muy bien. Aldo de aldehido, ex, porque son seis carbonos. Osa, exosa, ¿no? Aldo exosa. Así es. Entonces, eso hay que recordar, por favor, chicos. ¿Verdad? Aldo exosa, ceto exosa. Muy bien. Considerando estas dos cosas que, dado, digamos así, ¿no? La definición de los azúcares, como bien se sabe, la definición de azúcares, entonces, hay que también seguir definiendo algunos más, si es que se pueden, ¿no? Pero ya ellos se acaban en osa, como tú sabes, perfectamente. Ya, osa, osa. Muy bien. Vamos a pasar ahora, por favor, a nitrogenados, ¿ya? Vamos de frente a nitrogenados. Voy a salir de aquí. Un momentito, por favor. Chicos, ¿alguna pregunta de acá, de octogenados? Hablen, ¿ah? Porque voy a pasar a nitrogenados ya. Voy a pasar a otra pantalla. A ver, hablen, hablen. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Ya? Vamos a ver. ¿Todo claro? Sí, ya voy a cambiar esto. Mientras eso pasa, son 34 alumnos. Bueno, en realidad son menos, ¿no? Porque estoy entrando con dos dispositivos. La señorita Karina, con tres. Entonces, serían 31 alumnos, ¿ah? 31, 31. Muy bien. Vamos por acá. A ver. One more, please. Este de acá. No. 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 Listo. A ver, vamos a ver. Compartir. ¿Me avisa si se ve? Vamos, vamos. ¿Se ve bien o no? Avísame. Sí, profe. Sí, ya. Karina, una confundita. ¿El día lunes repasamos esto o todavía no? Sí, profe, ya lo habíamos visto ya. Ya lo hemos visto, ¿no? Ya. Entonces, algo rápido nomás sería, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Como todos sabemos, las aminas van a tener al NH2, ¿ven? Al NH. Las aminas, las aminas, a diferencia de las amidas, ya, aminas, amidas, pues van a tener al enlace carbono-oxígeno, ¿no es cierto? Y NH. ¿Correcto? Y eso se ve acá. A ver si tú vamos a pasar a otra pantalla. ¿No? Y las amidas, las aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Listo. Todo eso proviene del amoníaco, ¿no? El amoníaco, padre de las aminas. Tienen un olor terrible a veces las aminas, ¿ah? A diferencia de los estres. Están maravillosos. Las aminas. ¿Qué es una amina primaria? ¿Qué es una amina secundaria? ¿Qué es una amina terciaria? A ver. Ahora, ¿no? Hablando. Hace calor acá. ¿Qué es una amina primaria, secundaria? ¿Puedo tener algo para reflejarme, creo? Muchachos. A ver. ¿Qué es una amina primaria, muchachos? ¿Hablándome? Unido a un radical. Ah. ¿A amina primaria? A ver. A ver, miren, miren, miren ahí. A ver. A ver, ¿cómo lo interpretamos? A ver, vamos, vamos. Ayúden, ayúden. ¿Cómo sería una amina primaria? Tiene los dos hidrógenos. A ver, ¿qué dice acá el mensaje? Ah, no, no hay mensaje. Como tú sabes, en una amina primaria, el amoníaco estaría, digamos, este, muy bien, Mari, así es. Claro, el amoníaco estaría, digamos, así, sustituyendo un hidrógeno, ¿cierto? Un hidrógeno. A partir del amoníaco, ¿no? A partir del amoníaco. En la primaria, se sustituye un hidrógeno por un grupo R, un resto. En el secundario, a mina secundaria, se sustituye dos restos, digo, dos hidrógenos, o dos restos. Y la terciaria, ya no le queda hidrógenos a la amoníaco, ¿ya? Todos han sido sustituidos con grupos R o restos. Pregunta, ¿cuál de estos tres tipos de aminas no presentaría entre ellos puente de hidrógeno? Hablando. Terciaria. La terciaria. ¿Por qué, ah? La ausencia de hidrógeno. Pero, ¿hidrógeno no habrá en el R? El R tiene hidrógeno, se está ahí, ¿ah? ¿Ah? ¿Cómo lo explicarías? A ver, ¿cómo explicarías, muchachos? Para que haya puente de hidrógeno, se necesita que el H esté unido a quién? Unido a nitrógeno, dice Mary. Ya, tiene que estar unido a nitrógeno, pues. En el primario sí hay, en el secundario también. En el tercero no hay, pues. En el tercero no hay, ¿ya? ¿Está? Sí, sí. 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 Entonces, en este caso, por ello que nosotros sabemos perfectamente de cómo es este, sobre el comportamiento de las aminas. ¿Ya? Muy bien. A ver, la, cuando vamos a nombrar, ¿quién es el que tiene más jerarquía? ¿Quién tiene más jerarquía? ¿El ácido o el grupo amino? Ácido. El ácido. Muy bien. De modo que cuando tú tienes un, el famoso aminoácido, obviamente el conteo de la cadena principal, excelente. El conteo de la cadena principal, obviamente lo constituye desde el ácido, ¿no? Como tú sabes, desde el ácido. ¿Ya? ¿Dónde está? Muy bien. Acá dice, por si acaso, fíjate, acá dice dos aminobutanol. A ver, vamos a preguntar. A ver, examen moral. Examen moral. Aquí vamos a tomar examen. A ver, sugerencias. Aquí le tomamos examen moral. Ya que están muy atentos acá a la clase. ¿Quién dijo yo? A ver, si nadie quiere decir yo, ¿no? A ver. Pregunto. A ver, viene la pantalla. Yo creo que voy a preguntar. A ver, comienzo con mi amigo Galileo. Voy a comenzar. A ver, Galileo. ¿Quién tiene mayor jerarquía aquí? ¿El grupo amino o el grupo del OH? El OH, bro. El OH. ¿Y cómo te diste cuenta, amigo? ¿Cómo te diste cuenta? Yo solo me recuerdo que una vez nos mostró en la tabla de, en orden de jerarquía. Y solo por eso, bro. Ya, muy bien. Claro, es posible. Está bien. Está bien. En el orden de jerarquía, ¿no es cierto, amigo? Y acá, ahora, mira, en el nombre de Matejuanes, cuando dice dos amino butanol, si fuera el amino, si fuera principal, va a acabar en amina. ¿Sí o no? Va a acabar en amina. Como arriba, mira. Mira arriba. Esto sí. ¿En qué acaba? Acaba en amina. ¿Sí? Pero acá abajo, ¿no? Acá abajo ya estás hablando de qué? Estás hablando de grupos donde el amino ya constituye solamente como una rama. Se le llama rama amino. Por eso que acá tienes uno, dos, en la posición dos está el amino, y uno butanol, dado que el alcohol acaba en OH. OH, ¿no? Butanol. En el segundo, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa es el segundo? A ver, ¿quién me dice? Vamos, vamos. A ver, vamos a preguntar a... A ver, preguntamos a mi amigo Giovanni. Giovanni, ¿estás ahí, Giovanni? Giovanni. Giovanni, llamando a la tienda Giovanni. Giovanni. Giovanni Cancho. Vamos, Giovanni. ¿Qué sería el segundo ejemplo que está aquí colocado, amigo? Ya que aquí, este... En el anterior, pregunté si era amina o era alcohol. Me dijeron alcohol. Ahora digo, en el segundo caso, ¿qué es, Giovanni? ¿Ácido o amina? ¿Qué es? Ácido. Ácido. Muy bien. Es... Es un ácido. Es un ácido. Excelente. Es un ácido. Por eso que a la vez de nombrar, amigo, el 1 está en la posición donde está el grupo del ácido, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y pues el grupo amino está en la posición 4. En la posición 4, ¿no? Ácido, 4, amino, butanoide. Facilito. Muy bien. A ver, otra pregunta. Vamos a preguntar a quién preguntamos. ¿A quién? ¿A quién? Vamos a preguntar acá. Vamos a más arriba. Vamos a ver. Voy a preguntar a... Simena. ¿Estás ahí, Simena? Llamando a Simena. 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 Tierra, llamando a Simena. 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 Bonifacio. Simena. 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 Las aminas son... ¿Qué características tienen? ¿Caractísticas ácidas o básicas? Vamos, Simena. Las aminas son ácidas o básicas. Son básicas, está contestando. Muy bien. Son básicas. Y eso es porque su padre, el amoníaco, obviamente es una sustancia básica. Perfecto. Las amidas, las amidas, las amidas, las amidas, las amidas son derivadas también de los ácidos, directamente, ya, directamente, de los ácidos. Las amidas van a tener al grupo funcional C-O-N-H. ¿No? Y estas también pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Más o menos parecido al caso del amoníaco en el caso anterior, ¿ya? Es muy parecido. Muy, pero muy parecido. ¿Ok? De modo que, acá, en el caso de la amida, como lo ves ahí, primaria, amida secundaria, amida terciaria. La pregunta es, todas las amidas, vamos a preguntar a quién aquí. Vamos a ver, más abajo está, a ver, ve, vamos a preguntar a ver, ve de ahí con los Simpsons, le encantan los Simpsons a ver. Ve, contéstame. Todas las amidas, amidas, ¿ah? Van a presentar. Interacción, puente de hidrógeno. Hablando. Todas las amidas, ¿ven? Van a presentar puente de hidrógeno. Ben me dice, no todos, profesor. ¿Y cuál es el que no va a presentar puente de hidrógeno, Ben? Entre sus moléculas. ¿Ven? Mira la pantalla, tienes tres amidas. ¿Cuál de ellas no va a presentar puente de hidrógeno, Ben? Vamos, vamos. Ben me dice la secundaria. ¿Ya? Entonces, le voy a decir a Lilia, que me está viendo por ahí. Lilia, hola, Lilia. Lilia. ¿Quién va llamando a Lilia? Lilia. Debe estar por ahí. Lilia, Lilia. Lilia, ¿no está Lilia? Lilia, ¿dónde está? Bueno. Vamos a preguntar entonces a Mari o Meri. Meri, 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 Meri. Mari, Meri. ¿Cuál de las tres amidas no va a presentar puente de hidrógeno? Meri dice terciaria. ¿Por qué, Meri? ¿Por qué será? ¿A qué se debe? Claro. Le falta el hidrógeno. ¿Que debería estar enlazado con quién? ¿Que debería estar enlazado con quién, Meri? Háblame. ¿Por qué? Claro. Debería estar enlazado con el nitrógeno. Como ella estará ahí, le faltaría el enlace nitrógeno-hidrógeno fundamentalmente al inicio, ¿no? Y no está, no está. Muy bien. Sigamos. ¿De dónde salen las amidas? Ahí está. De grupo carruxido, que conocemos, ¿no? C-O-H. Se hace reaccionar el ácido y el amoníaco. A la hora de reaccionar los dos, liberan agua, H-O-H. Y lo que queda es un ensamblado de el ácido y la amida, ¿ya? Que, perdón, disculpa, del amoníaco. Lo que quedaría sería, entonces, amida, ¿ya? Ese es. De agua, ¿no? De agua. Ahí tienes unos ejemplos de la amida primaria, amida secundaria, amida tercera, ¿ya? Ahí está. Y al momento de nombrar, vamos a ver el número a, bueno, básicamente a los, donde encuentran los, están. A ver, si te das cuenta acá, por favor, atención, en este N está el etil. El etil está en la posición de N. Él tiene que nombrar N etil. Y luego, lo que sigue son dos carbonos en la cadena de donde se encuentra la, el CO. N etil etanamida, ¿ya? Ese es el nombre de ese compuesto. Dada una amida secundaria. Y en la tensión, ¿ya cómo sería? Ahí está el CO, N, ¿no? CO, N. ¿Ve? Bien, correcto. N, N dimetil, metanamida, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta hasta ahí? Hablándome. ¿O todo normal? ¿Hasta ahí todo normal? Échame una vez eso. Ah, eso. ¿A una pregunta hasta ahí? Por favor, hablando. ¿Queda? Gracias. A ver, ¿quién está en la pantalla? A ver. En el chat. Ah, no, está todo bien. Ya, listo. ¿Qué? Listo. Pregunta. ¿Cuál fue la amida que se descubrió por primera vez? El primer compuesto sintetizado. Fue una amida. ¿Cómo se llamó? Vamos a preguntar a... ¿A quién? ¿A quién? A ver. A ver. Creo que ahí queda ya. ¿Cuál fue el compuesto que fue sintetizado como orgánico, primera vez en la historia? ¿André? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Uy, creo que no contestan. Bueno, parece que me están dejando en visto, muchachos, ¿eh? No puede ser nada. Ya. Muy bien. La urea. Muy bien. La urea. ¿Cuál es el otro nombre de la urea? ¿Cuál es el otro nombre? ¿Cuál es el otro nombre? Se llama también carbamida. Ya, muy bien. O carbodiamida también, ¿no? Carbamida. Carbodiamida. Entre otros, ¿ya? Así es. ¿Cuál es la fórmula del grupo nitrilo? Me lo tiene en pantalla. Nitrilos. ¿Cuál es la fórmula del grupo nitrilo? A ver. ¿Cuál es la fórmula general de los nitrilos? Hablando, hablando. ¿Cuál es? A ver. No. ¿Cuál es la fórmula general? La fórmula general. Ya. RCN. Ahora sí está mejor de él. RCN. Claro. Y entre carbono y nitrógeno, ¿qué enlace hay? A ver quién me dice. Porque acá no se ve, ¿ah? Triple. Entre carbono y nitrógeno, ¿qué enlace hay? Triple. Exacto. Hay un enlace triple. Y ahí lo puedes vender. Ahí está. ¿Ya? Enlace triple. Excelente. Excelente. ¿Ya? Ahí tienes al metano nitrilo. Metano nitrilo. Entre otros. ¿Sí? Patito, por favor. Sí. Hay un problema con el primer nitrilo. ¿Cuál es el otro nombre del metano nitrilo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el primer nombre del metano nitrilo? Vamos, chicos. ¿Cuál es otro nombre del HCN? A ver. Vamos, vamos. Hablen, hablen. ¿Ya? Mi amigo Brandon dice cianuro. Me parece muy bien. Ya está. Cianuro, ¿no? Cianuro de hidrógeno. Así es. Brandon, una preguntita. ¿Recién entraste, Brandon? ¿O ya estabas hace rato? No te he visto. Hace rato dice. ¿Cómo no te he visto? No creo, ¿ah? No creo, ¿ah? Ya la gente me va a pasar la voz. ¿Brandon ha llegado temblando o te he gustado? Ahí te van a dar. Ahí te van a dar un montón de mensajes. ¿A qué hora ha llegado un barato? Me estoy diciendo que llegó hace rato. ¿Y cómo no lo he visto? Vamos a ver. Ya me van a pasar la voz. Bueno. Todos los nitrilos acaban con el nombre. ¿No es cierto? Obviamente, se queda acá. Todos acaban en nitril. ¿Ya? Todos acaban en nitril. Y los nitrilos, como es obvio, jovencitos, van a ser compuestos que a veces incluso pueden ser venenosos. ¿Ya? Así es. Los aminoácidos. Son otro grupo de aminoácidos. Para que sea aminoácido, ¿qué contiene? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? ¿Qué grupo contiene el aminoácido? Hablen, hablen. A ver. Vamos, chicos. ¿Qué grupos en sodio? ¿Qué grupos constituyen a un aminoácido? Bueno. Tienen al grupo ácido caloxílico y al de los aminos. ¿No? Contiene a los dos. Cuando ya se juntan los dos, entonces, uno de ellos es más importante. ¿Quién es el más importante? ¿El aminoácido o el ácido? ¿Quién es el más importante? El grupo del ácido. Muy bien. El grupo del ácido. Ese es el más importante. Así es. Ahí tiene que suceder un aminoácido. Este es un carbono. Tiene un estado de COH. Enlazado con hidrógeno. Enlazado con el grupo amino. Y ese es el mismo carbono en el estado con un grupo lateral, ¿no? Variable. Bueno. Pues el largo, poco, no sé. Los aminoácidos se nombran como si fueran ácidos. Ya tú sabes. Igualito. Ya. Solamente que hay que poner los nombres de los sustituyentes. Por ejemplo, ácido. Guión dos. Amino. Ácido dos. Amino. Como la cadena principal tiene dos carbonos, sería etanol. Ya. Es que también hay algo parecido, ¿no? La alanina, la glicina. Que también tienen aquí rasgos que lo hacen interesante. Pero obviamente estamos hablando de sustancias que tienen ahí al carbono. Y grupos sustentos. ¿Qué es el enlace peptídico? A ver. ¿Qué me dice? ¿Qué es el enlace peptídico? A ver. El ácido. Acá. Del aminoácido, ¿no? ¿Quién va a tener preferencia uno? A ver. Vamos. Vamos, chicos. ¿Quién va a tener preferencia uno? ¿El ácido o el... El amonio? Vamos. ¿Quién? ¿Quién? El ácido. El ácido. Totalmente, ¿eh? Tiene que ser ácido. Totalmente. Claro, si le pones arriba o abajo izquierda o derecha, eso es cosa tuya, ¿no? Pero le gusta él. Así es. Muy bien. En un lado, en el llamado enlace peptídico, ¿cómo se genera? Un aminoácido pone el OH. El otro aminoácido pone el H, pero que está junto al nitrógeno. A la 3, ¿no? Se van por los enlaces, se forman otros nuevos, ¿ya? Otros enlaces, y luego se ensambla lo que queda. CH3, y acá siguen, ¿no? CH3. CM2, creo. Ah, no. Aquí solo está aquí en NH2, en NH. Sí. De modo que entonces ahí ya tendríamos una especie de negra, ¿no? Listo. Ahí se ha formado el enlace C-O-N-H, de un lado. Y acá, este, metidos, ¿no? Listo. Muy bien, si no hay preguntas, el enlace peptídico es el enlace que nos viene unidos a los aminoácidos, y estos a su vez se pueden convertir en proteínas, ¿ya? Se pueden convertir más delante en proteínas. Ya. 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 A ver, ahí, creo. O no. No sé si acá. A ver, acá. No hay ni más. Sí, mejor rápido. Ya está. Ya con eso vamos a sacar más rápido. Mmm, sí. Sí, 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 sí. A ver, vamos a pasar a la siguiente, vamos a, a ver esto. A ver, usted me veía. Justo se ve, se veía. Ah, acá está, acá está, acá está. Justo aquí está. O no. A ver, ¿este es? No, creo que no, este no. Creo que no. A ver, acá tenemos el enlace. A ver, acá tenemos el enlace. Ya. Pero acá tenemos justamente algo parecido, ¿no? Ahí tenemos, este, la formación de Uria. Acá. Acá. Ya. La carbo de mida o Uria, ¿no? La carbo de mida o Uria. No, parece que no es el cuadro. No lo veo cuadro. Bueno, cabrón. Acá. Ya. Bueno, eso creo que está ya. No hay más. Pasamos a otra cosa. Listo, chicos. Ahí creo que nada más. Así que vamos a pasar acá a preguntas. Y las preguntas son las siguientes. ¿Cochito? Las preguntas van a salir de lo que tú has estudiado hasta la fecha. ¿Ya? Hasta la fecha. Por ejemplo, vamos a la pregunta que está en tu libro. ¿Ya? ¿Qué página es la que estamos en el libro, por favor? ¿Qué páginas? ¿Qué páginas? ¿Qué páginas? ¿Qué páginas? Si te estáis. ¿Ya? Bueno. gracias ya, acá está me acuerdo que estábamos haciendo la pregunta del libro y vamos a hacer la pregunta número 17 ¿ya? uy, patito, patito ¿qué pasa con esto? me está pidiendo batería ay, no, voy a armarlo apatito, apatito se portan mal las máquinas ¿qué pasa con esto? voy a ponerlo y me voy a ponerlo en correcto ¿qué pasa con esto? ya, ¿hasta dónde hemos avanzado por acá? la pregunta ¿hemos avanzado más? ¿sí o no? a ver la 17 blando, la 17 falta o ya está hecho me están poniendo que falta ya entonces ¿están entrando acá? ya acá marcamos por ejemplo las 12 marcamos la beta ¿no? tiene consistencia porque es un un éter un éter un éter y un aldeído ¿no? ya la 17 también está hecho pasamos a 17 ya está ya está ¿es un caso especial? ¿están acá? a ver ¿por qué se pasa? no me está dejando no me está dejando un ratito por favor no me está dejando este como si voy a intentar otra vez no me está dejando 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 si muy healthy es un spike y no me está dejando la 17 no me está dejando yo último por favor yo voy a No, 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 no. No, no, no. Un ratito, chicos, estoy tratando de compartir, sino que no me está dejando la máquina, no sé por qué. Y ahí. Ya, ahí está. Chicos, estoy compartiendo. Revisa, dime si está bien. Avísame, porque voy a conectar también la batería a la computadora, para que siga avanzando. Avísame, ¿se escucha bien? ¿Está bien todo? Aarón, bueno, bueno, muy bien. Ya, gracias. Un ratito voy a poner la batería, ¿ya? Vamos a buscar la batería, ¿ya? Y ahí creo que está conectado, por acá. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Ahí es donde está conectado. Muy bien. Pregunta 17. ¿Cómo se resolvió la 17? A ver. ¿Cómo se resolvió la 17? A ver. Mediante síntesis de Williamson, se obtienen simétricos y simétricos. A ver, se está hablando acá, hablando acá sobre la síntesis de Williams. A ver, acá voy a ver. Dice, la síntesis de Williamson, dice, la reacción entre un alcano primario y un alcoóxido, o sea, un éter, o bien alcohol y medio básico, y ese es el método más importante para preparar los éteres. Los éteres. Esta reacción se conoce como síntesis de Williamson, bajo el alcano SN2. ¿Ya? Bueno, y acá más. Dice, la reacción entre un alcano primario y un alcoóxido. Ajá. Bien. No dice más, no dice más. La síntesis de Williamson es para E3 de tipo simétrico. ¿Ya? De tipo simétrico, usualmente. Eva, sí, es el más importante. Es el más importante. No dice más. No, no dice más. Bueno, en todo caso, cuando hablamos de alcanos primarios, por si acaso, va a surgir E3 de tipo simétrico. A ver, sigue abriendo la otra. Solo es posible de obtener E3 simétricos por desatracción de alcoholes a cintas grados. ¿Ya? ¿Cintos setenta grados? A ver. ¿Verdad o falso? 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 Bueno. No indica más. ¿Verdad o falso? 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 Bueno, sí, sí, es cierto. Es cierto. ¿Ya? A temperatura alta tenía que ser. Tres. El éter sulfúrico. ¿Quién es el éter sulfúrico? Es el éter dietílico. No presenta puente de hidrógeno. Bueno, éter sulfúrico, bueno, éter etílico. El oxígeno no tiene enlace con hidrógeno directo, así que no puede presentar fuente de hidrógeno. Ese es verdadero. No puede, no puede. Sería verdadero la última. La anterior todavía es este. Dice, solo se puede posible obtener éteres simétricos por distracción de alcoholes. Así es. Bueno. Normalmente puede ser asimétricos también, aunque sea un poquito. ¿Ya? Y la uno está bien, pero tomando en cuenta de que, por supuesto, más abundantes son los simétricos. Tiene la clave uno y tres. ¿Ya? Uno y tres. Uno y tres. Ya. La clave va a ser entonces acá. Uno y tres. ¿Ya? Uno y tres. Uno y tres. A ver, vamos a otra pregunta. Un ratito. 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 Ya. Vamos a ver acá. Chiquitos también. Indique el producto orgánico y sostenido por disertación del etanol a ciento cuarenta grados. A ver. Tenemos alcoholes. Los vamos a sacar aguas. ¿Y con qué nos quedamos? A ver. ¿Qué es lo que va a salir? A ver. La reacción química de este, ¿cómo sería? A ver. ¿Alguien me puede decir cuál sería la reacción química de acá? Vamos a ver. ¿Cuál sería la reacción? ¿Qué es lo que va a salir? Voy a poner la tabla, ¿ya? Si yo tengo por acá CH3 CH2 Y acá OH Y estamos hablando de cuánto? Alta temperatura Entonces, ha sido, no, ese sería el etanol Y como dice acá que vamos a deshidratar, entonces tendríamos que ponerla acá Ponemos esta flecha Otro parecido Otro parecido Vamos a poner acá CH3 CH2 Y acá el OH Ya ¿Qué sale de acá? De acá sale OH ¿Ya? En este caso era el alcohol Y este alcohol Que salga del H Y ese apunta ¿Ya? De modo que entonces, ¿qué va a pasar? Un H con un OH van a formar un agua ¿Ya? Ya Ahí nomás Uy, ¿qué pasó? Un ratito Pero se ha puesto Una raya de la gas ¿Qué pasó acá? Bueno, ya A lo que iba es esto Mira Iba a poner con usted acá El CH3 Sí, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí No sé A ver Estaba acá Sí Si yo tengo acá CH3 COOH CO Bueno, no CH2 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 ¿Qué sale cuando ellos reaccionan? Se ensamblan Se juntan Entonces acá CH3 CH2 Y acá Sale H y OH Entonces acá Sale H Y luego sale OH Y juntos son agua De hecho, los dos son agua Más H2O ¿Por qué ¿Por qué Si H2O? Porque acá se ha salido H y OH ¿Pero qué queda? Va a quedar acá CH3 CH2 ¿Qué se ensambla? ¿A quién? Al oxígeno Y CH2 CH3 Vamos a hablar Vamos a hablar Ya, KSAR Ya, KSAR acá le vamos a poner CH CH CH2 enlace ahí está el detalle el O se pone y luego se ensamla toda la cadena del otro lado que en este caso sería también algo parecido son dos etanoles se pondría acá pues ahí lo que va a salir es esta cantidad ya listo esa es la 18 ya y lo que te dije es que se obtiene en este caso un etanol ya vamos a la 19 chicos un ratito voy a abrir la puerta vamos a ver el primero la 19 esto vamos a bajar acá y acá viene la 19 un ratito a ver acá tenemos eh ¿dónde estás? el libro completa completa la interacción y se indique el nombre del producto orgánico principal producto orgánico principal vamos a ver qué está pasando ¿eh? ¿Qué es lo que te da? mira, pues en este caso acá para así ahí está, uy, salió en completo ¿verdad? presta la siguiente reacción e indique el nombre del coproducto orgánico principal a ver, ideas ¿qué debes traer? 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 Gracias. ¿Cuál es la respuesta acá, a ver? Vamos, dímelo. ¿Cuál es la respuesta? A ver, Anita. ¿Cuál es la respuesta? Porque si yo tengo acá, por ejemplo, tengo que acá, que de estos dos compuestos formar el cloro de sodio, obviamente algo se tiene que hacer. ¿Qué se extrae de este primer compuesto y qué se extrae de este segundo compuesto? A ver, vamos, hablando. ¿Qué se debe extraer? Para la solución. Vamos hablando. A ver. Acá de frente le ponen la clave B, pero no me están diciendo qué se hace. A ver. Por ejemplo, acá de la primera se saca el cloro. De la segunda se saca el sodio. Y queda cloro de sodio. Obviamente. De modo que el compuesto que está acá de puntos defensivos tendría que ser cuál. Lo más seguro que sea acá el anillo aromático, ¿no es cierto? Claro. Así es. El anillo aromático que está. Está ahí. Cerramos esto. Acá le ponemos CH3. No, CH2. Claro. Y los ensamblamos con lo que queda al otro lado. ¿Qué es lo que va a quedar? Lo que queda acá. Vamos a ver. Oxígeno y CH3. O sea, es generado un éter. Un éter. ¿Y cuál sería el nombre del éter? A ver. ¿Cuál sería el nombre del éter? Vamos. Vamos. ¿Cuál sería el nombre del éter? Vamos. ¿Ahí no estás? ¿Ahí no estás? ¿Ahí no estás? Fenil, metil, éter. Ya podría ser. Fenil, metil, éter. Fenil. En realidad, si lo vas a llamar fenil, metil, éter, este de aquí sería, a ver, digo, creo que he puesto mal. Este de acá primero, este es el metil. Y fenil es este. No puede ser fenil, metil, éter. No puede ser fenil, metil, éter. Descartado. No puede ser la B. ¿Otra opción? Vamos. ¿Cuál sería la otra opción? Maricarmen dice la E. A ver. Ah, benzin, ah, benzin, metil, éter. Ya. Ya que está en nomenclatura este de tipo. Está con una nomenclatura no yupaga, no yupaga. Sí se puede llamar así como está. Benzin, bueno, es temetil. Y benzin es esto. Todo este benzin. Benzin. Por lo tanto, el nombre es más apropiado. El nombre sí es apropiado. El nombre sí es apropiado. La clave entonces sería aquí, la E. Benzin, metil, éter. ¿Qué lo voy a poner acá? Vamos a ver acá. Benzin. Benzin, metil, éter. ¿Ya? Benzin, metil, éter. Correcto. Es la respuesta. Benzin, metil, éter. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Pregunta 20. Ya no hay 20. Pasamos ahora a la siguiente. Nitrogenas. Pero ya se van a 7. Ups. Perdón. 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 ¿Cómo se me haría? A ver, ¿cómo podríamos nosotros nombrar? ¿Cómo podríamos nosotros dar la correspuesta a esta pregunta? Dice, respecto a las siguientes proposiciones, veamos. Uno, tienes ahí el compuesto. Tiene oxígeno en medio. Dice, el nombre de, es 2-metoxibutano. Metoxi. Se está hablando en éter. ¿Verdad o falso? A ver, ¿verdad o falso? ¿Qué opinas? Habla, habla. ¿Verdadero o falso? Creo que mejor lo vamos a graficar, ¿eh? Vamos a ponerlo por acá. De repente podemos hacer acá, colocarlo así. A ver. CH3. CH3. Raya oxígeno. Rayita. Acá está CH. Luego sigue CH3. CH3. Y luego sigue por acá. CH2. Y CH3. Ya, listo. Bien. Veamos acá. Atención. ¿Es un éter? Sí, sí es un éter. Sí es un éter. Para nombrar este éter, hay que buscar la cadena principal. Recuerda que el éter, amigo que me está escuchando, los grupos como metoxi, etoxi, son solamente, hay que tratarse como sustituyentes, como ramas. De modo que la cadena principal sería la más larga, como si fuera un alcano. Esta es la cadena principal. Esta es la cadena principal. Y si esa es la cadena principal, entonces, habría que buscar acá, cuál sería para los efectos, cuál sería acá para los efectos, digamos, la posición de la rama. Bueno, como tú verás acá, como tú verás, en este caso, esta es la rama. Esta es la rama. ¿Ya? Y esta rama, dígame una cosa, ¿de dónde empezamos la numeración? A ver, hablando, ¿de dónde se numera la cadena principal? ¿Ya? Mientras va pensando, voy a poner el nombre de este grupo. Este grupo es el metil con el oxígeno, se llama metoxi. Metoxi. ¿Ya? Así que, ¿numerar la cadena de dónde empieza? Vamos a, dímelo, ¿arriba o a la derecha? ¿Dónde empezamos la numeración? A ver. Brandon, Saray, Aaron. ¿De dónde empieza la numeración? De la cadena principal. Vamos, vamos, hablen, hablen. Arriba o a la derecha. Brandon dice, a la derecha. Leslie dice, arriba. No te olvides que el metoxi es como una rama. Así que, a este supuesto alcano, porque no es un alcano, la cadena principal es de un alcano, hay que enumerar del electrónico más cercano, más cercano al grupo, más cercano a la rama, la rama metoxi. Por lo tanto, empezamos de arriba. Brandon, de arriba. Este es uno, este es dos, este es tres, y este es cuatro. Así que, entonces, Brandon, nómbralo, por favor. ¿Cómo se va a nombrar? ¿Cómo se llama? Brandon, llamando, llamando a Brandon. Brandon, llamando. Tierra, llamando a Brandon. Brandon. Marí dice, comienza de la más cercana. Claro, pues. Así es. Brandon. Qué raro que Brandon está mensajeando, nada más. ¿Por qué está mensajeando, Brandon? No, 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 no estoy a su audio. Dos metoxi. Dos metoxi. Ahí está metoxi. Bután. Espero que Brandon esté atento a la clase. Dos metoxi. Por lo tanto, este es correcto. Ya está. Check. Verdadero. La afirmación es correcta. Parte dos. C2H5, dos veces oxígeno, es un éter de naturaleza anestésica. O sea, que produce anestesia. Que tiene características de anestésico. Es verdad. El oxígeno, enlazado a dos grupos etil, directamente acá, C2H5, o sea, CH2, enlace CH3, y por otro lado, acá también algo parecido, ¿no? CH2, y acá CH3. Entonces, enlazado a ambos así, corresponde y constituye, ahí está, precisamente constituye a lo que está ahí mencionado, ¿no? ¿Es un éter de naturaleza anestésica? Sí. Este es el dietiléter. ¿Ya? O éter dietílico. Éter dietílico. Y este éter dietílico, en efecto, sí tiene las características mencionadas de anestesia. ¿Rajito? Los éteres son muy reactivos. No, la reactividad de ellos es baja. Muy baja. ¿Ya? Son los últimos en la... Bueno, entre los principales grupos o compuestos oxigenados que tiene reactividad. La clave sería C. La clave sería letra C. Vamos a pasar a la siguiente. No olvidemos que ya sería acá. Vamos a sacar a la semana siguiente. Vamos a sacar a la semana siguiente. Bien, en la dos dice... A ver, veamos. Vamos a jalarlo por acá. Dos, indique el número de proposiciones incorrectas, dice ahí. Indique el número de proposiciones incorrectas. A ver, ¿Cuáles son incorrectas, muchachos? Vamos a buscar las incorrectas, por favor. A ver, comencemos. Ahí está hablando de quiénes, ¿Ah? Está hablando de las cetonas, está hablando de los éteres, perdón, éteres, entre otros. Entre otros, ¿Ya? Vamos a ver, vamos a trabajar con alguna de ellas. ¿Qué es la primera? La primera dice, las cetonas, las cetonas, se oxidan frente al reactivo. ¿A qué reactivo? Bueno, habla del reactivo de... de Tolenz. Me acuerdo de haber usado en la medicina. Reactivo de Tolenz. ¿Ya? Bueno. ¿Qué será el reactivo de Tolenz? Vamos a ver, dice, ¿No? Mientras que los aldeídos, aldeídicos, dice, ¿No? Aldeídos, son inertes. Bueno. El reactivo de Tolenz, dice, es un compuesto, es un complejo carguoso de amino plata, ¿Ya? Representando usualmente bajo la forma de nitrato. Su nombre se debe al reconocimiento químico alemán Bernard Tolenz. Se usa en ensayos cualitativos de abrigidos, cetonas y enoles. ¿Ya? Y enoles. Veamos. Me parece que forma el espejo de plata, señor. No creo que sí es. Dice, es usado, a ver, acá te voy a leer, por favor, algo. Es usado para verificar la presencia de aldeídos que son oxidados a ácidos carboxínicos. Una vez que ha sido identificado un grupo carbonilo en la molécula orgánica usando 2,4- nitrofenilidazina. ¿Ya? Bueno. En fin. El reactivo de Tolenz puede ser usado, puede ser usado, dice, para discernir si el compuesto es una cetona o un aldeído. O sea, obviamente, se verifica que hay ahí un carbonilo. O sea, puede ser aldeído o cetona. Una vez que ya se sabe que existe ahí, ahora, el Tolenz ayuda a eso. Al agregar el aldeído o la cetona al reactivo de Tolenz, dice, ponga el tubo de ensayo en un baño de maría. Si el reactivo es un aldeído, el test de Tolenz resulta un espejo de plata. Ajá, yo sí he visto eso. Si el reactivo es aldeído, entonces, dice, debido al test, debido a la prueba de Tolenz, se pone espejo de plata. Si el fuera un aldeído. En otro caso, puede formarse o no un espejo amarillento. ¿Ya? El reactivo de Tolenz es también usado, dice, para alquinos. Ajá, así es. Bueno, entonces, en ese caso, las cetonas, dice, se oxidan frente a ese reactivo. La carga de oxidación, ¿no? sí, ¿eh? Ajá. Tal vez, tal vez, se den alquinos que son oxíacos, caroxílicos. Sí. A ver, ¿sería verdadero o falso? ¿Qué opinas? Bueno, una preguntita. Si hemos dicho que los aldeídos se oxidan, le pregunto a alguien. ¿Un aldeído cuando se oxida, en qué se convierte? A ver, repito la pregunta. ¿Un aldeído cuando se oxida, en qué se convierte? Vamos, hablando, hablando. Cuando un aldeído se oxida, ¿en qué se convierte? A ver, chicos, hablando. No, 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 no. 1270 motivos, no, no es. Cuidado. El alcohol primario sí se oxida al aldeído. La pregunta fue, ¿el aldeído a qué se sigue oxidando? ¿Qué forma de oxidación de un aldeído? ¿Qué forma de oxidación de un aldeído? A ver, vamos, vamos, chicos, ¿qué saben? Cuando se oxida, cuando se oxida un aldeído, ¿en qué se convierte? A ver, hagan memoria, vamos todos. En ácido, pues, en ácido, en ácido carboxílico. Pregunta, ¿la acetona se oxida? ¿La acetona se oxida? ¿Hemos hablado de oxidación de cetonas? Si usted se recuerda, nunca hemos hablado de oxidación de cetonas, ¿no? Hemos hablado de oxidación de ácidos. Y la oxidación de ácidos, perdón, de aldeídos, perdón, de aldeídos. Y si el aldeído se oxida, se forma el ácido. Entonces, en este caso, así como está, ya es falso, ya. Es falso. Y además, en la prueba de Tollens, ¿no es cierto? Ahí se pone un espejo de plata. En cambio, en la... En ese espejo de plata yo lo he visto. Yo sí lo he visto, chicos, ¿ya? Literalmente hablando, es un tubito, un tubo de ensayo. Y en ese tubo de ensayo, chicos, cuando tú echas la sustancia y el aldeído, en la prueba de Tollens se pone todo, como si fuera un espejito. Un espejo de plata, un espejo. Se forma plata. Se oscure todo el plata. Eso es cuando es un aldeído. Acá está mal, porque se está diciendo al revés. Dice que son inertes. Falso. Falso. Ya, falso. Los éteres. Los éteres. Poseen aromas a frutas y flores, pero no son tan volátiles. ¿Verdad o falso? Vamos, ¿verdadero o falso? A ver. Le dice verdadero. Ya. Está calentando. Lo voy a cobrir la... No sé, no estoy. Ventilado, muchachos. No veo cuenta que estaba calentando. Esto es verdadero, pues. O falso. A ver. Los éteres poseen aromas a frutas y flores, sí. Pero luego dice, pero no son tan volátiles. No son tan volátiles. ¿Son o no son volátiles? ¿Qué opinan? ¿Son o no son volátiles? Pero no son tan volátiles. Claro, en realidad, la volatilidad, si bien es cierto, no es tan grande, porque incluso se puede hacer con ellos ciertos sólidos, vamos a dejarlo en verdadero, pero, por supuesto, hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidar. Es decir, el hecho de que no sean tan volátiles significa, entonces, de que se siente, se percibe el olor, pero el material está ahí presente. No se esfuma, porque si no, de otro modo, las frutas y flores están bien esfumando, 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 y probablemente no dejarían de ser. Siguiente. Los ácidos policarroxílicos se caracterizan por tener altas temperaturas de ebullición. Alta, sí, ¿por qué? Por la presencia de los grupos policarroxílicos, o sea, el COH. Los ácidos son útiles como agentes reductores en la fabricación de espejos. Los ácidos son útiles como agentes reductor. Chicos, ¿qué significa agente reductor? ¿Qué es un agente reductor? ¿Hable? ¿Qué sucede con un agente reductor? ¿Un agente reductor se oscila o se reduce? ¿Hable? ¿Un agente reductor se oscila? Claro, pues. Esto viene de Redox. Se oscila. Entonces, si hablamos de que son agentes reductores, o sea, se oxidan, y por eso sí se forman en la fabricación de espejos, de plata. Pues eso sería verdadero. Porque sí sucede esa oxidación, y se forma esa. La última, el benzaldehido es el 6H5-8. Bueno, eso parece, ¿verdad? Parece. Si fuera benzaldehido. A ver, ¿qué hicimos? ¿Verdad, Falsi? ¿Verdad, Falsi? Enlace doble. Uy, pasó. Enlace doble. Enlace doble. Y acá también enlace doble. Cho. Cerro, ¿no? Enlace simple. El que es, él es el benzaldehido. Benzaldehido, por lo tanto, es correcto. La clave que te pide. Incorrectas. Uno. Un error. Un error. Bien salido, ¿ya? Justo. Vamos a la pregunta 3. Un error. Un error. Un error. Tenemos un error. Un error. Gracias. A ver, vamos, nombrando, o perdón, no, no, digo, desarrollando. A ver, desarrolla, desarrolla bien, vamos. Respecto a los aldeídos de las etonas, lo correcto es, son compuestos carbonílicos. Vamos, diga, son compuestos carbonílicos, ¿verdadero o falso? A ver, ¿verdadero o falso? Vamos, yo sabía, conteste, conteste, mientras voy poniendo, hay batería acá. La primera es verdadero, pues. Acuérdate que si hablamos de compuesto carbonílico, en efecto, en efecto, dado la presencia del CO, sí tienen, entonces, que posee esa característica. Dos. La acetona es la primera de su serie homóloga. Acetona es de las cetonas. Es la primera de su serie homóloga. En el caso de la acetona, sí. La primerita acetona es la acetona, la primera de todas. También se diría... Tres. Tanto los aldeídos como las cetonas, logran reducir al reactivo de Tollens. Logran reducir. Los dos no, uno solo. Uno solo. Uno solo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es lo correcto? Vamos. Vamos, vamos, dímelo. ¿Cuál es la clave? ¿Ah, chicos? ¿La clave cuál es? ¿La letra? Sí. Ya, la clave es la letra. ¿Sí? Pregunta cinco. No, cinco o cuatro. Cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro. Vamos a la cuatro. A ver, cuando dice la cuatro, por favor. La cuatro. La cuatro. ¡Gracias! Gracias. Respecto a los ácidos carboxílicos, indica el número de proporciones que sean correctas. Uno, el ácido fórmico es líquido a veinticinco grados Celsius de una atmósfera. Bueno, el ácido fórmico es un líquido. Lo puedes agregar incluso a las hormigas. Te pica la hormiga, le transmite entonces ese líquido. Y en efecto, entonces, sí, se puede hablar de que es un material en estado líquido. Esto es correcto, verdadero. Ahora, según la temperatura de ebullición, según la temperatura de ebullición, acá habla de que el ácido, ¿qué es el ácido etanoico o acético? Es más, tiene mayor punto de ebullición que el alcohol etílico. Esto es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque la presencia del ácido, además del puente de hidrógeno, también va a tener otras fuerzas. Ahí son las. El polo de polo, el solón, el puente. Tres, el ácido acético, el que es el primerito de la lista, glacial, se obtiene por la oxidación del ácido aldeído. El ácido acético. A ver. Ácido acético. Ácido acético es el ácido etanoico. Pregunta. El aldeído, cuando se oxida, ¿qué cosa produce? Dilo. El aldeído, cuando se oxida, ¿qué produce? El ácido, bueno, claro. Entonces, el ácido acético se obtiene por la oxidación del acetalhído, o sea, del aldeído de dos carbonos. Sí, es verdad. Esto es correcto. Es correcto. Los ácidos grasos presentan cantidades pares de carbonos. Cantidades pares. A ver. Existe, por ejemplo, el ácido palmítico, el ácido margárico, linoleico, y estos ácidos, decir que tienen una cantidad pares de carbonos, creo que no, ¿ah? Creo que no. Ya, no podemos estar hablando así, realmente, de esto. Puede tener cantidad, este, dispar. Pares y pares. Ya. Ya. Y el último, el ácido láurico es un ácido graso, ácido graso, debe decir, insaturado o sólido. A ver. Ácido graso sí lo es. Sólido o bueno, también. A ver. Ácido graso, insaturado y sólido. A ver, revisa, revisa. Vamos. Ya tienes una falla, es en el caso del, el ácido graso, el penúltimo, es esta mano. Ya, el último que se puede decir. ¿Verdad o falso? ¿Sería verdadero? ¿Sería falso? ¿Sería verdadero? ¿Sería falso? A ver, vamos a buscar el ácido láurico, ¿ya? Vamos a poner el ácido láurico. Ácido láurico. Ya, el ácido láurico, dice, es el dodecanoico. Es un ácido graso saturado. Ojo, saturado, ¿ah? Saturado. Saturado significa que tiene todo, solamente enlaces simples. Obviamente, eso está mal acá. Está mal. Porque acá dice que es insaturado. Falso. ¿Verdad? Es un ácido graso. Ya. Entonces, en ese caso, repito, es saturado. Así que no se puede contar como tal. Ya. Así es. Así es. ¿Qué más? Ajá. Bueno, no dice más. Simplemente le ponemos entonces en ese caso. Y acá no puede ser de esa naturaleza saturada. La clave sería ¿cuál? Vamos. ¿Cuál es la clave, chicos? Hablando, hablando. Te piden los correctos. Correctos son tres. Correctos son tres. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la pregunta número cinco. Al ratito voy a... Linar cinco, ¿ya? Pregunta cinco. A ver, las cinco, vamos. A ver, plantea las cinco. ¿Cuál sería? ¿Verdad o falso? No te disculpe. Profesor, disculpe. Profesor. Sí, le escucho. Sí, sí, dime. Disculpe. Voy a salirme de la sala ya. Voy a apagar la máquina. Pero vos sigues con el celular. Sí, pero creo que el señor Víctor está en sala también. Ya. Creo que está ahí. Sí. Ya, pero hasta luego. Ya, listo. Acá estoy. Gracias. Nos vemos, chicos, mañana temprano, por favor. Quiero verlos todos en la sala virtual, por favor. ¿Ya, chicos? Los esperamos. Listo. Gracias, mis. Respecto a los ácidos carboxílicos, primero, presentan mayor temperatura de ebullición que los alcoholes. Habla. ¿Verdad o falsedad? Vamos, hablando. ¿Verdad o falso? A ver. ¿Verdad o falso? A ver, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Si tú sabes de que los ácidos carboxílicos van a tener al COOH, entonces obviamente ellos van a tener un punto de visión alto, grande, porque tienen puente de hidrógeno y también son polares. Los alcoholes también van a tener cierto puente de hidrógeno, pero no van a tener gran trascendencia, ¿correcto? Además, dime una cosa, ¿quiénes son los que tienen mayor jerarquía? ¿Los alcoholes o los ácidos? Dímelo. ¿Quiénes más tienen más jerarquía? ¿Los alcoholes o los ácidos? Ácidos. ¿Los ácidos? Los ácidos. En consecuencia, entonces acá, ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, solución, el ácido tendría mayor punto de visión. ¿Presenta mayor temperatura de visión que los alcoholes? La respuesta es sí. Por lo tanto, esto es verdad. ¿Ya? Dos. Los de baja masa molecular, o sea, de los ácidos me refiero, los de baja masa molecular, presentan, dice, o poseen gran solubilidad en el agua. ¿Qué opinas? Verdadero. Si hablamos nosotros de los ácidos como el ácido acético, el ácido fórmico, sí, su solubilidad en el agua es tremenda, en el agua, una tremenda solubilidad. Por ejemplo, algunos de ellos forman parte del vinagre, tú sabes, el ácido acético está en el vinagre. Su solubilidad es envidiable, es muy grande. Por lo tanto, es decir, posee gran solubilidad. En condiciones ambientales, el ácido fórmico es un gas. ¿Es un gas o es un líquido? A ver. ¿Es un gas o es un líquido? ¿Qué tendría que ser? Un líquido. Es un líquido, pues. Es un líquido. Por eso que cuando es la hormiga, pica, ¿no es cierto? Se segrega ese líquido. Que en este caso, bueno, ya valga la redundancia, justamente contesta acá el asunto. Por lo tanto, esta afirmación, entonces, hace de que esto sea falso. Así que, entonces, ¿cuáles son correctas? ¿Cuáles son correctas? Sería el primero. Uno y dos. La de. La letra de. Ya, sería la letra de. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos, chicos. Pregunta seis. Vamos, chicos. ah chicos ordenen de mayor a menor fuerza de interacción intermolecular a ver no 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 ordenen de mayor a menor fuerza de interacción intermolecular ¿cuál sería para ti la respuesta? cuando dice ojo cuando dice mayor a menor fuerza de interacción intermolecular está aludiendo a las fuerzas de digamos intermoleculares valga la redundancia puente de hidrógeno fuerza el hondo dipolo dipolo vamos ¿cuál de ellas tiene? dice de mayor a menor de mayor a menor vamos de mayor a menor por ejemplo el ácido propanoico los ácidos carboxílicos los ácidos que poseen vamos tú sabes los ácidos que poseen ¿qué fuerza? a ver hablando ¿qué fuerza poseen los ácidos carboxílicos? porque tú sabes que los ácidos tienen el COOH a ver vamos a los mensajes menos a ver a ver chicos hablando hablando ¿qué fuerza poseen? ¿la comida? no ¿quién me dice? ¿qué cosa? no 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 yo estoy bien a ver el ácido como tú sabrás como tú te recordarás voy a graficarlo por acá por si acaso ¿no? mira si depende te has olvidado al poner acá R carbono enlace doble oxígeno punto punto acá están los dos y acá le ponemos OH ahí está OH correcto ahí estamos hablando de qué mira estamos hablando de un ácido carboxílico ¿qué fuerza intermolecular presenta ahí esta sustancia? vamos alguien que me diga ¿qué fuerza intermolecular presente está aquí? ¿puente de hidrógeno? claro pues hay puente de hidrógeno está el puente de hidrógeno está en la vista está ahí entonces él va a provocar puente de hidrógeno la molécula está en el espolar está en el oxígeno arriba fíjate y por lo tanto su su punto de ebullición va a ser alto te va a ver puente de hidrógeno que va a ganar parece acá yo estoy viendo el ácido y ¿sabes qué? Sarai si te das cuenta los cuatro compuestos mencionados tienen tres carbonos tres carbonos date cuenta este es el caso uno propanal acá le han puesto propanal 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 ¿qué contiene propanal? propanal es un aldeído propanal como tú sabes vamos a poner una vez ya acá vamos a poner acá vamos a ver esto vamos a poner vamos a poner acá C2H5 y este sería el ácido ¿ya? el propanal sería acá ponerle C2H5 y acá este Cho ¿correcto? vamos a poner con el blanco o sea uy ¿qué pasó? acá algo pasó acá enlace doble el oxígeno y acá el H ¿ya? L es el propanal propanal vamos ¿qué fuerza hay acá en esta segunda? hablando hablando vamos ¿qué fuerza hay acá en este segundo caso? recuerda que este es el propanal Brandon ¿qué fuerza hay acá amigo? ya que solamente tienes acá en Cho uy no contestan creo si tienes ahí Cho C-H-O ahí obviamente es una molécula tiene parte polar ¿puede haber puente hidrógeno? ¿ahora puente hidrógeno? ¿ahora puente hidrógeno? no, no no hay puente hidrógeno pero si tiene alta polaridad ¿ya? si tiene alta polaridad ¿ok? 52 5-52 pues en este caso acá hay que tener cuidado ¿no? entonces en este caso el ácido propanóico tiene puente hidrógeno el propanol no el propanol sí tiene puente hidrógeno pero hay uno que le gana toititos ¿sabes quién es? es el 4 el 4 es el propanotriol este propano acá tienes acá acá tienes triol OH OH y acá OH acá enlace enlace CH2 3-4 ahí está ¿sabes quién es él? él es la glicerina propanotriol o glicerina propanotriol o glicerina él le gana toititos porque tiene más puente hidrógeno entonces el de mayor fuerza sería propanotriol que sería el 4 de ahí sería el ácido propanóico que sería el 1 ¿ya? así que ya tienes ahí dos claves ya puede ser la E o puede ser la D la 4 la B perdón la B está descartada la B está descartada ¿de ahí quiénes siguen? puede seguir ahí ¿quién? el propanol o el propanol propanol o el propanol a ver ¿cuál seguirá? vamos a escribir propanol ¿ya? ¿cómo es el propanol? propanol es así CH3 CH2 CH2 y acá OH voy a preguntar a cualquiera a ver ustedes chicos ¿qué fuerza hay en esta última en el propanol o 1 propanol aunque dice acá N propanol está bien N propanol ¿qué fuerza se ve ahí? puente de hidrógeno claro el que tiene puente en cambio de propanol no tiene puente de hidrógeno el propanol no tiene puente de hidrógeno conclusión entonces al parecer tendríamos que seguir con el que tiene puente y el último el que no tiene puente conclusión entonces sería 4-1 le sería el propanol que es el 3 y terminar con el número 2 que es el propanol o sea la clave sería en este caso ¿cuál? la letra E 4-1 el 3 sería el propanol propanol ¿ya? vamos a escribir su nombre y el último sería el 2 que sería el propanol ¿ya? la clave la E pasamos a la pregunta 6 ahora pasamos a la 7 vamos a la 7 por acá está 1 ¿ya? Gracias. Dice, el acetato de N-octilo es un éter acetato de N-octilo. Acetato. No es un éter, esto es un éster. Éster es, éster es. Es éster. De sabor a naranja. Que termina más de 5 mol de acetato de N-octilo. Hay que elaborar la forma de este acetato. Si no, no vamos a poder solucionar, ¿eh? Vamos, vamos, acetato. Acetato. Acetato viene de etanoato, viene de dos carbonos. Ya, dos carbonos. O sea, sería más o menos así, ¿no? C-H-3. Luego sigue C-O-O. Ahí está. Entonces, ¿qué le dice el acetato? Así. C-H-3-C-O-O. ¿De qué? De N-octilo. Octilo. Quiere decir que acá enlazado va a ir el octilo. N-octilo, o sea, una cadena de ocho carbonos, inclusive, ¿no? O sea, literalmente sería, ¿no? Vamos a ver acá. Este, octilo, ¿no? Acá sería C-H-2. ¿De acuerdo? Otra es C-H-2. Acá otra es C-H-2. Y así, ¿no? ¿Cuántas veces? Dice N-octilo, octilo. Ocho. Ocho es un montón. Entonces, ¿qué hacemos? Si acá le ponemos así, mira. Vamos a ponerle acá. Ya. Vamos a poner acá seis. Vamos a poner acá, ¿ya? Seis. Y acá este último, para hacerlo más pequeño. Y cerrarlo, ¿ya? Lo vamos a cerrar con tres. ¿Ve? Tríe. Lo olvides, ¿ah? Repito. Le ponemos los seis. Ya. Seis. De modo que acá tenemos ya el octivo. Saca de la masa molar, por favor. ¿Cuánto es la masa molar? Sí. A ver. ¿Cuánto es la masa molar? ¿Cuánto es la masa molar? Si se damos cuenta, por ejemplo, acá, mira. El carbono que es doce más trece, sería quince. Si acá es doce más trece, acá sería quince. ¿No es cierto? Más este carbono otra vez doce. Y más diciembre seis treinta y dos. Ahí nomás cuánto suma ya. A ver. Treinta y dos más doce. Cuarenta y cuatro, cuarenta y nueve, cinco y nueve, ¿no? De ahí sigue. Todo lo demás que está ahí, ¿no? Que son seis carbonos. No, no son seis. Son ocho. Seis, siete. Seis, siete, ocho carbonos. Más ocho por doce. Más. Erógenos, ¿cuántos tenemos acá? A ver, seis por dos, doce. Catorce. Diecisiete. Ya, ¿cuánto sale ahí, por favor, la masa molar? A ver, ya está. Vamos, se debe calcular, por favor. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale? Está bien, uno, siete, dos. Gramos, mol. A ver, avísame. Vamos, hablando, hablando. ¿Está bien o no el cálculo? Sí. Ya, uno, siete, dos. Ya queda. Entonces, si desunos siete, dos, sería ese el cálculo. Y aquí, entonces, por lo tanto, me está pidiendo, me está pidiendo la masa de cinco mol. Por lo tanto, la masa de cinco moles sería cinco mol por esta masa molar, que es cientos en el dios. ¿Qué pasa? Uno, siete, dos gramos por cada mol. Acá se te cancela, mol, mol, y da como resultado. Ochocientos sesenta. A ver, si me ayudas. Claro. Vamos, verifícalo. Sí, sí sale. Ya. Entonces, la clave sería la letra A. Ochocientos sesenta. Ochocientos sesenta. ya, ahí, la pregunta 8 a ver respecto a los ésteres, indique el número de profesiones incorrectas, está pidiendo las incorrectas a ver, ¿cuáles son? primero, dice, se generan mediante la reacción entre un ácido y un alcohol ¿verdad o falso? ¿verdadero? ¿verdadero? ¿verdadero, no? ya está ácido carboxílico y un alcohol claro, sale éster y agua dos, lo de baja masa lo de más baja molecular lo de más baja masa molecular poseen aromas y olores a flores y frutas ¿verdadero o falso? ¿verdadero? eso es verdadero muy bien eso es verdad tres tres la grasa son estrés sólidos claro estrés grasas ¿no? estrés sólidos formados por ácido graso y glicerina sí el ácido graso ¿verdad? el ácido graso y glicerina ¿ok? ¿verdadero? y el último los estrés no poseen grupo carboxilo en su estructura no poseen grupo carboxilo ¿qué opinas? a ver ¿verdadero o falso? ¿verdadero? claro ese es verdadero porque el grupo carboxilo es de los ácidos el estrés es un derivado de los ácidos carboxílicos no presenta el grupo presenta el grupo alcoxicarbonil entonces en ese caso la respuesta ¿cuál sería? la 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 piden correctas así es la letra muy bien ¿qué opinas? ¿qué opinas? sí ¿qué opinas? pregunta 8 digo pregunta 9 vamos a la 9 ¿qué opinas? 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 a ver pregunta 9 respecto a los jabones ¿qué opinas? ¿qué opinas? presenta una porción lipofílica y una porción hidrofílica a ver ¿qué opinas? los jabones porción lipofílica porción hidrofílica dime ¿un jabón puede disolver grasas o no? ¿qué opinas? sí muy bien un jabón también tiene se disuelve en el agua ah y entonces obviamente tiene parte que es afín no solamente a la grasa sino también al agua a una sustancia polar con lo cual entonces sí tiene una porción la cual entonces se puede manifestar en su estructura dime por favor hay una pregunta en el chat de una compañera creo ¿segura? a ver ¿qué ha pasado? a ver ¿quién es? Mari dice ¿son los más bajos? todos no solo los más bajos ¿de qué está hablando? en la pregunta anterior mmm 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 claro los más bajos tienen que ser los bajos si te refieres a la parte 2 de esta acá está la 8 dice los de más baja masa molecular poseen aromas a flores y frutas ¿sí? porque ¿qué pasa cuando aumenta la masa molar? entonces ya el éster porque de eso se trata se hace cada vez más grande y ya estarías hablando de ésteres de tipo graso ¿correcto? ¿como quién? como las grasas las grasas estos entonces van a ser ¿qué cosa? ya no van a tener aroma de frutas aroma de frutas ya no van a tener ya van a ser más más complejos y obviamente entonces ya cambia ¿no? esta este este tipo ¿no? de apreciación ¿ya? entonces los los ésteres de más grandes más pesados ya no van a tener ya van a perder esta característica de olor o de fragancias ¿ok? espero haberte ayudado ya estamos en la neve entonces decíamos que posee una porción lipofílica ¿no? sí lipofílica sí y hidrofílica claro ambos o algo disuelve a grasas y a se disuelve en el agua dos en presencia dice acá ¿no? de agua dura reduce su acción limpiadora en presencia de agua dura ¿qué posee? ¿qué es el agua dura? ¿qué es el agua dura? a ver vamos ¿qué es el agua dura? 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 el agua dura es agua con sales de calcio y magnesio es agua dura agua con sales de calcio y magnesio agua dura ¿ok? sí es eso elevada en sales bueno no quiero engañar en el término porque si elevada en sales vamos a pensar de que es agua salada tal vez no por ejemplo mira el agua de lima es un agua altamente dura un agua altamente dura el agua de nuestra de nuestra capital ¿eh? así es tiene disueltas muchas muchos bicarbonatos ¿ya? muchas sales de calcio y magnesio agua dura al final dice reduce su acción limpiadora en presencia de agua dura bueno ¿qué opinamos? respecto a los jabones y bueno y a diferencia de los detergentes el jabón no posee estructura atómica no posee estructura atómica diferencia de los detergentes el jabón no posee estructura atómica bueno es un catión ¿eh? al final el caoncito bueno la respuesta es de que cuando el agua dura si el agua está es dura ¿bien? recuerda que las sales las sales que están disueltas bajo el agua ¿no? bajo la dura el jabón puede tener acción sobre materiales que sean digamos polares y apolares incluyendo las sales así que no hay mayor reducción en respecto a su acción limpiadora no habría no habría ningún problema no habría ningún problema acá ahí se reduce no no habría ningún problema así que esto no es no es del todo correcto y no posee estructura atómica en todo caso tal vez si hablamos de estructura del EWIT o algo parecido es falso si tiene una estructura si va a tener va a tener algo así como enlace iónico entonces solamente acá sería lo único verdadero sería en todo caso el 1 ¿ya? solamente sería correcta el 1 ¿ok? porque decir que no posee estructura de EWIT si lo tiene ¿ya? como si fuera un iónico ¿correcto? y el hecho de que haya sales disueltas si va a ser si va igual va a limpiar ¿ya? ok se reduce o sea como que no limpia si va a limpiar porque de todas maneras el jabón va a tener tiene acción sobre sustancias polares y apolares incluyendo también iones ¿ya? incluyendo ¿ya? pregunta 10 ¿ya? ¿sabes? 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 a ver ¿qué contestarías en esa pregunta? vamos a ver contesta contesta un ratito voy a ir a puerta un ratito por favor contesta un ratito bueno contra ¿sabes? ¿qu Rodrigo? ven ¿cada? un ratito ¿cata? ¿coma? ¿cata? 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 Gracias. A ver, lo que tú estás viendo ahí en esa estructura, ¿qué corresponde? Gracias. ¿A qué corresponderá? Gracias. Ya, mira, en este caso, si tú observas bien, a ver, jabón en sí mismo no es, no puede ser jabón exactamente, ¿ya? Mira, aquí tienes un anillo aromático, ¿lo ves ese anillo aromático? ¿Correcto? Y encima ahí, mira, ahí tienes una especie de sulfuro, ¿no? En todo caso, perdón, de azufre, perdón, azufre. Entonces, esta composición que tú ves acá, tendría que ser la de un detergente, ¿correcto? Los detergentes van a tener entonces ahí rasgos, como el que estás viendo ahí, ¿no es cierto? De modo que acá, de acá, para que sea jabón, recuerda que un jabón viene de un ácido graso, un ácido graso, y este ácido graso no acaba pues en anillo aromático, ¿ya? Ácido, ¿ya? Acaba en COO, entonces ahí no está el COO, no está, ¿ya? Entonces, este tendría que ser un detergente, en todo caso, ¿ya? Lo más cercano sería acá un detergente. ¿Ok? Y bueno, acá hice, este, bueno, ahí están los iones, ¿no? Cación y anillo. Bueno, soy de más uno, el otro es, este, menos uno, ¿no? Todo es, menos uno. Ácido no es, bueno, obviamente. Claro, así es. ¿Ok? Bueno, así es. ¿Ok? ¿Algo de un lado? ¿Ok? A ver, la once. La once. Respecto a los compuestos carbonílicos. A ver. El grupo carbonílico, dice, es polar. Pues acá, socialismo olvidado, carbonílico es este acá. Es el C. Enlace simple, simple. Vamos a colocar acá otra vez. Carbono. Simple, simple. Y acá, enlace doble. ¿Ya? Obviamente, acá arriba va el oxígeno. Acá, punto, punto. ¿Ya? Es el grupo carbonílico. Sale. Este grupo carbonílico, o en todo caso el, sí, pues carbonílico. Tiene que ser obligadamente un grupo polar. ¿Ya? Obligadamente es un grupo polar. Así que, en este caso, polar lo es. ¿Ya? Por la presencia de los pares de electrones no en la sangre. Dos. Según la polaridad de moléculas. Según la polaridad de las moléculas. Este es un, el primero es un aldeído y el segundo es una... ¿Se toma? A ver. En este caso, ¿qué podemos decir? ¿Quién tiene más polaridad? En la de ídol o la cintura. En la de ídol o la cintura. Bueno, esto que está acá es falso. Claro. Esto es falso. Esto es falso. Lo que pasa es que, acuérdate que, de estos dos, el CO, en el caso de la acetona, está al medio. Una mejor simetría. Y el hecho de que sea un poquito más simétrico que el aldeído, lo hace también menos polar. ¿Ya? Menos, digamos, más polar sería en este caso el aldeído. Porque tiene más falta de simetría. A la vez más falta de simetría en el aldeído, entonces, está un poquito más polar. Por lo tanto, entonces, así como está, que es menor, no, es mayor. Es mayor. Y la tres. Los aldeídos siempre terminan en grupo carbón. Siempre terminan. Perdón, te voy a dar mal. Los aldeídos siempre presentan al grupo carbonílico terminal. Terminal significa que en un extremo. Sí. El aldeído tiene el CO en el extremo. Este es correcto. Este es correcto. La clave sería la E. Vamos a la doce. Vamos terminando ya, chicos. A ver si avanzamos hasta la trece. ¿Ya? Y ya con eso ya, chicos, este, ustedes tienen ya para poder seguir pasando. En el curso. ¿Ya? Se ve que el examen de emisión es dentro de poco, así que hay que estar listos, prestos, para nuestro examen. La propanona y el propanal, dice, se obtienen por oxidación de. Bueno, el propanona es, ¿no? Propanona. Propanona es una acetona. Propanona viene a ser la acetona, ¿no? Y el propanal. Se obtiene por oxidación de quién? ¿Quién se oxida? A ver. Vamos hablando. ¿Quién se oxida acá? Vamos, vamos. Si todo lo de propanona, la propanona es una acetona. Y él viene a la oxidación de un alcohol. ¿Qué tipo de alcohol? ¿Primario o secundario? Secundario. Exacto. Entonces, tiene que ser secundario. Si es secundario, tendría que ser, pues, el 2-propanol, al menos, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Y el propanal? ¿Y el propanal, de dónde viene? De la oxidación de un alcohol. ¿Primario? Entonces, me parece estar ahí que la clave debería ser dedo. A ver, revisen. ¿Qué dice el resto? Vamos hablando, muchachos. Estamos en los últimos minutos, ya. Nos queda poco tiempo, ya. Yo sé que ustedes también tienen que hacer sus labores. Yo también, igual. Ya, díganme. ¿Está bien o no? Comentarios. Vamos al chat. Algunos ya se han salido, ya. Sí, ¿no? Está bien. Está correcto. Claro. La clave sería la esta de... En efecto. En efecto. Y la pregunta 3, ya. Vamos a la 13. ¿Qué tenemos en la 13? La fórmula de la etilamina. Ahí se está. Bueno. Dice, la fórmula de la etanamina o etilamina es... Vamos, chicos. Último problema. ¿Cuál es la fórmula de la etanamina o etilamina? Vamos, vamos. Dale, dale. ¿Qué? Aminas. Son dos carbonos, nada más. Enlace simple. Si son dos carbonos y aquí le enlazamos... Acá, H. 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 Y para que sea etanamina... Le agregamos NH2. ¿Sí o no? Le agregamos NH2. Ahí está. De modo que... En este caso está etanamina. Pues no hay ningún problema, ¿no? O etanamina. ¿Qué clave sería? La C. La C. Anita, como siempre, dice cachetada. No sé por qué, Anita. ¿Qué pasó, Anita? Está extrañando las marchas, Anita. Mamá Chávez, ¿eh? Ni por 28 de julio marcha. A ver. Sería... C2. ¿H cuánto? 3 más 2, 5 más 2, 7. Y un nitrógeno. Exactamente. ¿No? En ese caso... Sería la letra C. ¿Ya? Sería la letra C en ese caso. Correcto. Correcto. ¿Ya? Así es, chicos. Entonces, sería la letra C. Esa es una amina. No se vayan ustedes a olvidar. Son aminas. Bueno. Listo, chicos. Entonces, ahí lo dejo ya para que ustedes puedan seguir desarrollando. Y, por supuesto, tomar en cuenta de que acá, jovencitos, ya nuestro examen viene pronto. Y ya, desde luego, ya haremos más preguntas. Seguramente ya en el resto de la semana que viene, en uno de los días, haremos alguna clase. Me parece que vamos a hacer una clase de dos horas, pero si no me equivoco, no sé. Ya nos pasarán a la voz. Ya nos pasarán a la voz. Ya estamos hablando hoy día. Estamos 16. Estamos ahorita, ¿no? Si no me equivoco. 16. ¿Ok? Así que entonces estaremos listos para poder hacer nuestras labores. Y para estar listos también para el examen de admisión. ¿Ya, chicos? Que se cuiden todos. Nos vemos. Nos vemos con todos. Chao. Vienes a todos. Chao, chao.